La política nuestra desde el Ministerio es trabajar el sur como un bloque y bueno, invitar no solamente a los sanrafalinos sino también a todos los turistas que estén en la región. Va a ser el día del festival, digamos un día fantástico para que también los turistas que nos acompañan estén en el festival con grandes músicos, desde el ente de turismo por supuesto la buena voluntad del gobernador Rodolfo Suárez acompañando de nuestra ministra Mariana Jury que también ha estado acompañando y por supuesto todas estas iniciativas que hacen al desarrollo, al desarrollo turístico, cultural siempre acompañando y bueno, felicitar a los organizadores, a la directora, a Néstor y bueno, y el gran trabajo también que viene haciendo el Intendente de Alvear, Welter Marcolini que realmente está apostando muchísimo en lo que es el turismo en Alvear, en el sur así que bueno, contento y apoyando. Invitarlos este 6, 7, 8 y 9 de febrero a la Fiesta Nacional de la Ciruela en donde pueden encontrar muchísima información en la página web festivaldelaciruela.com.ar allí también está el link para comprar entradas y aquí en San Rafael se pueden conseguir en Juanpi al 40, está el encargado de ventas de entradas, quedan muy poquitas ya que todo el predio se ha dividido en dos, en la única parte que se paga son 1.500 entradas en la parte de adelante y quedan muy poquitas, entre 750 pesos y 2.000 pesos. El resto es gratuito, lo que le pedimos a la gente y más por ahí a los sanrafalinos y turistas que andan por aquí es tener paciencia en el ingreso a General Alvear en el ingreso a Oven, que vayan temprano y que no lleguen a último momento ya que va a haber muchísima gente, se espera muchísima gente así que bueno, lo que le pedimos siempre es paciencia al ingreso también del predio.